Que nos cuentan directamente qué es, cómo vive en este infierno de las drogas del que hablaba el presidente de la República, es que vamos a crear conciencia, al mismo tiempo vamos a desplegar información científica y también con lenguaje llano, porque a veces hablar en físico, como se ha dicho en esta tribuna, la gente no entiende las consecuencias por hablar de manera muy técnica, pues nosotros queremos hablar de manera como habla la gente para que se entienda la gravedad de este consumo, la gravedad de las consecuencias a las familias y a las comunidades. Así que pasamos, les vamos a mostrar algunos testimonios que van a estar ya en los medios comerciales, en los medios electrónicos, en radio y televisión y también en la prensa. Adelante, por favor. Tengo un miedo muy profundo a la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me ha cuestionado el consumo de sustancias, fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Tuve una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Buenos días compañeros, mi nombre es Jair y soy un alcohólico drogadicto. ¿Qué sirve? Pues hacer las cosas bien si de todos modos no tengo la atención de un padre, ¿no? Tengo 17 años, estoy aquí por el uso y abuso de las drogas. Me dolía todo el cuerpo, me tienen que inyectar complejo, ¿ve? Tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones. Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Consumía chochos, perico y monas. A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Por el consumo me descalcifiqué todos los huesos. La estoy matando yo mismo porque yo era el que le daba al PVC, yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él me tiró un bagazo, yo le tiré a uno también. Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Es un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mete por un gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá. Yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A veces me quiero morir. Me quiero morir porque no me están caminando. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Dije, total, voy a ser policía. Le saca a uno la verdad a las personas como sea, de huacanazos, a meterles la macana eléctrica. Vieramos los halcones. Creí que era un bebedor social. Te podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón. De esos delirios visuales. Ver cómo me comía las arañas, los alacrames. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Primera vez que probé sustancia fue a los 12 años. Probé la cocaína, ¿verdad? Lo más peor que me ha pasado pues he perdido el respeto, la dignidad y he perdido ahora sí que he perdido ahora sí a mi familia. Empecé por cigarro, alcohol, después cocaína, después crack. El cuerpo físico yo estaba bien chupado y estaba bien flaco. Estaba la verdad desfigurado. Mi mamá ya falleció hace un año. En su velorio me estaba yo drogando en mi cuarto y ella estaba en su caja. El empoderamiento del alma y del corazón de la persona que cree que las domina. Eso es lo peor que tienen las drogas. Llevo ya cuatro intentos de suicidio y no quiero llegar a otro intento de suicidio más. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Yo lo tenía todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así. Fue mi perdición. Me volví su esclavo. Perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Y también otro énfasis que vamos a hacer, que es esta sección, que es mostrar de qué están hechas las drogas, para que la gente también sepa que hay sustancias químicas que se usan en la vida cotidiana para lavar el baño, para limpiar la cocina, para matar a las ratas, para acabar con las plagas y que son sustancias que se utilizan justo para elaborar estas sustancias. Por ejemplo, la batería de los autos, que es el ácido que se utiliza para que generen electricidad y acumulen electricidad, pues se utiliza para generar, para hacer cristal. Y esto hace un daño enorme al sistema nervioso, al cerebro y por supuesto a todo el sistema vital. Adelante, por favor. ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas, sosa cáustica para destapar el caño, líquido para embalsamar cadáveres, solvente de pintura, limpiador industrial, cloroform, cloro para blanquear la ropa, piezo para aplanar paredes, bórax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Este último material, y lo van a ver ahora con los gráficos que vamos a presentar, habla de este mundo de las drogas donde también la violencia está alimentada por la economía criminal, donde las sustancias que consumen muchos jóvenes están manchadas de sangre. Y lo que queremos es hacer conciencia de ello, de cómo esta retroalimentación de esta violencia, pues también hay responsabilidad social, hay desde los consumidores sin estigmatizar su consumo, pero sí hacer conciencia de que el dinero que mueven las sustancias psicoactivas, las drogas, pues también son las que alimentan el ciclo de violencia. Por eso este tipo de materiales. Y vamos a mostrar los gráficos para hablar. Gracias. Gracias.